Marcos Guerrero, New Master Team, Level 1 del Red 5 Biscos de 20, doy de 5, doy de 2,5 y en la barra hay uno de 10 y uno de 20 y la barra de 20 Ahora vamos a ponerlo ahí, con el cajón de severo Sigue acá, más o menos ¿Se ve ahí? ¿Sale bien? Fuera de aquí Ahora la pelota no, ¿eh? ¿Sale? Sí Cuando falten 10 segundos le das La pelota atrás, ¿eh? Por favor, ponte en este lado 10 segundos, espera 2, 1, dale 2, 1, dale 10 segundos, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go ¡No! ¡Crees! ¡Crees! No, tienes atrás 13 14 16 16 17 18 19 19 19 20 20 20 20 22 22 23 24 25 25 Tres, dos, go! 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 Venga, vamos por la mitad, eh, Marcos. Respira rápido y lleva 10 segundos. Vamos. Fuerte ahora, eh, entras en los 100, eh. Venga, respira 30 segundos. 15. Vale, 5, 4, 3, 2, 1, go! No. Vamos, venga duro, aprieta, aprieta. Venga, 7 segundos y a la barra, eh. Venga, arriba, Marco, 25, dale ya, si no, no respiras. Va, duro, fuerte. Venga, te quedan 20 para coger aire. Se saca así. Tres, dos, go. Tres, dos, go. Tres, dos, tres, dos, go. Tres, dos, go. ¡Venga, 15 segundos! ¡Venga, 10 segundos de aire! ¡Hay 25 a la barra! ¡Venga, 25! ¡Agárrala ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si no, no respiras para lo otro! ¡Fuerte! ¡15 segundos, Marcus! ¡10 segundos! ¡Tranquilo! ¡Coge aire! ¡10 segundos! ¡Tranquilo! ¡Coge aire! ¡3, 2, 1! ¡Go! ¡Venga, va! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Apreta, Marcus! ¡Más! ¡30 segundos lleva! ¡Vamos! ¡Venga, arriba, animal! ¡Vamos! ¡15 segundos! ¡Última ronda! ¡Apreta! ¡5! ¡Dale, dale! ¡5! 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 ¡5 treinta veinticinco segundos es una tirada vetele ya vamos veinte dale Marcos quince bien voy a estar ahí ¿cómo se para ahora? espera ¿quieres grabar los pesos otra vez? no vale porque no tienes pinzas no no da igual idiota gracias coño que me aquí fuerza me lo siento no la fuerza tiene esto es solo para hacer es verdad puede ser abrido mío vas